El diploma de posgrado en acupuntura y dolor es un curso semipresencial dirigido a profesionales de la medicina, de la fisioterapia y la enfermería con el objetivo de formar a estos profesionales en la utilización de la acupuntura y técnicas relacionadas para el tratamiento complementario del dolor tanto a nivel agudo como a nivel crónico. Este curso está organizado en una modalidad de curso en clases presenciales durante fines de semana en concreto 11 y también docencia online y luego también en paralelo con una docencia online de octubre a julio concentrando las clases presenciales durante el mes de julio. El posgrado está estructurado en cuatro módulos y diferentes asignaturas en las que el alumno va a adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para la utilización de esta técnica milenaria para el tratamiento del dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!